Quiero proponerles en el primer trimestre del año, visitemos todos, juntos, los legisladores estatales de nuestro partido con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, al Presidente de todos los mexicanos, que podamos tener un encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto en el primer trimestre. El PRI ha dado un importante paso en la transformación de México en la administración del Presidente de la República, que nos honra a todos. Pero debemos ir por más. Hemos convocado a construir la Agenda México 2040, donde podamos definir con la participación de todas y todos el siguiente paso de transformación a favor de México. Habrá que recordar que el Presidente de la República tiene una clara visión de la relevancia de las legislaturas estatales, porque él mismo fue diputado por el Estado de México y él fue coordinador parlamentario de nuestro grupo en el Estado de México, antes de ser gobernador del Estado, antes de ser candidato a la presidencia de la República y antes de ser presidente. Conoce perfectamente la relevancia del trabajo legislativo que ustedes llevan a cabo. Quiero empezar reconociendo el trabajo de Ramiro Ramos como Presidente de la CONALPRI, un tamaulipeco destacado, con un trabajo político reconocido en su Estado, y a quien he pedido que continúe apoyándonos ahora desde el Comité Ejecutivo Nacional. Espero que lo haga con el talento y la capacidad que ha demostrado siempre. Y le agradezco mucho a Mauricio Ortiz Proal, diputado por el Estado de Querétaro, que tome ahora la responsabilidad de encabezar los trabajos de la CONALPRI para llevarnos a la siguiente etapa de compromiso y de transformación.